Vamos a invadir, vamos a invadir a la verga Me voy a maxear el... Me maxeó el oso ¡Ay, no, mames! ¡Apúrse, enano! ¡Qué cabezón, móvil! Oye, pues llevo un puto dragón en la cabeza ¡Apárense, apárense! ¡A la verga, la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Veis la mierda, se la mierda, se la mierda! ¡A la verga, yo voy por aquí, yo voy por aquí, yo voy por aquí! ¡A huevo! ¿Se escapa? ¡A verga, ruta! ¡La estuneo, la estuneo! ¡Sí, la agarro! ¡Cómo, corre! ¡Ese niño! ¡Ya se... ¡Buena, chelace, que siga aquí, siga aquí! Persecución de progreso, un delta a cuatro ¡Viene acá, hijo de tu madre, que tú te mueres, tú te mueres! ¡La sigo estuneando, la sigo estuneando! ¡A huevo, perro! ¡A huevo! ¡Hemos matado a uno! ¡Ya, déjenme el hambre! ¡Vergueros! Volvemos en siete años ¿Qué es bramar? A ver si se emociona y se vuelve loco, más bien ¡Ja! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Así no piensan Más bien quieren la quita, a ver si el perro tú sabe ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ese flash! Oye perro Me la dejaba Es mi comida Es su pelirroja No eres perro Maten a ese sucio Persecución en progreso Un delta 4 a huevo Ahí sale Y esa parte si la enfoque Para que se viera Ah por los efectos Y no estoy tirando nada Querías ponerle la línea al Lotus Y lo logras Para ver Se quedó sin manitas Ah no sin manas Oye 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 Me voy a hacer esto wey A la verga Aquí podemos hacerlo Ya que el otro wey se murió Es más por si acaso Tienen un war por aquí Así que podemos hacerlo Bien bonito Bien chidori Dos mil años más tarde Mío perro No me Me querías llevar Con un lanzazo Ninguno puede hacer El hack de soporte Por aquí no tienen Wars 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 ¿Dónde estará el caín? ¿Será que intenta hacerme el heraldo? Está peligroso Pero Pero Voy a intentar Mételo metelo Así me decías anoche perro Y no pudo Y así me decías Pero no te di la vuelta Hijo de tu madre Tengo un año aquí Peleando con el heraldo Ah Plaseo Ah casi Se fue Eh Les cae Les cae El caín El caín Les cae ¿Tiene azul? No tiene azul ¿verdad? Ah tiene rojo Entonces tiene que tener Su azul aquí El dragón no le escupió Yo así como que vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Voy para allá Ah el que anda por aquí Woy Déjame agarrar unos limones Lanzo Voy a lanzar el heraldo En la top Woy Agua ¿Cómo me frenan los limones Cuando estoy corriendo Lanzo el heraldo ¿En dónde? Aquí arriba Aprovechando que está Hay que puchar los minions A huevo Eso Yo lo freno Yo lo freno No te deje No te deje Me dio la Ah Le logró pegar en el ojo Pero no importa perro Le hicimos un buen daño A la torre Uy wey Como irás al lado Me voy Me voy Allá me voy Voy a comprar ¿Tú crees? No creo que ese güey se meta Quédate conmigo Está asustado Entrega otro Y otro heraldo Otro heraldo Solo hay uno Wey ¿Cuántos heraldos hay? Uno nomás Según el que no Entregan otro Espera ¿Y el heraldo ¿Dónde lo tiraste? En top wey Pero no No salió chingón Bueno Pero le quitamos Unas cuantas placas Hasta me llevé oro De eso ¿Viste? Valió la pena Primera placa Espera Ese lo vamos a hacer Rápido Mira Tratando de ponerme Oye perro ¿Qué hizo ese güey? No Agarra Ay Si me agarró Me voy para allá arriba Y el soporte ahí Cuidado Cuidado Mira, mira, mira Se cae como se está muriendo Mira, mira Mi compa Cuidado, cuidado Cuidado Uuuu Venga ya me están matando El rocoso Mira El asesino A la verga Vamos Mike Pinche Mike Casi casi te los haces ¿A qué hora llegó el miscrón güey? ¿Tiro TP? ¿Quién lo pidió? Agüevo Mira, mira, mira No por internet Voy para allá Voy para allá Voy para allá Por si quieres caerle Ah, ya me voy Te voy a caer con el ti Agüevo Entonces voy a seguir Voy a pucharle la topa Que él tenga que devolverse Pues si no Se le pucha todo Agüevo El Mike Violador El Mike Es todo un asesino Y con un Entonces se supone Que le íbamos a campear Una vez Suponía Supone Mira, ve ese Mike Ve ese Mike Ve ese Mike El Mike El Mike Yo lo entrené Y yo le enseñé Mis cosas ¿Verdad Mike? ¿Lo entrené yo, perro? No digas que no Qué discípulo Es mi discípulo Me el perro Yo soy el Yo soy tu maestro Güey Sabes que tienes Jugar aquí No, pero El alumno Siempre supera A un maestro No, este está muy pendejo No, por eso Ya te superó Mira, mira, mira Mira, mira Como cuando De esa verga Como cuando el güey Quiere ir a jalar a alguien Y sales al lado Me adelanto, güey Me llamo Por aquí, güey ¿Cómo se va a adelantar así? Sí, 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 sí Vas a correr Todo lo que quieras Pero no vas a escapar, perro ¿No ves que soy uno de los campeones Que más corre, güey? ¿Qué vas a escapar, pendejo? Aquí ¡Mai, mi, mi! Aguérrelo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hija Ah, pero Ok, casi que me quito pensando Yo Ay, 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 corran Cuidado, cuidado Uff, les tiraron Va el combo ahí Ah, huevo Esta DC está chingón Un soporte se murió, güey Qué pedo Qué mal soporte, ¿no? Me dio nada Mental Un soporte es bello, amigo No, está bien Como lo de Leila hoy, güey Hay que bajar los FPS Sí Ahí va el mic Confía en ese punto Sí, voy para allá Mira los puñetazos Que mete este A ver, a ver, perro Vamos de 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 la maravilla, pues Objetivo De ellos cuatro Nosotros Veinte A huevo A ver, a ver Como el Doc siempre se quiere llevar eso No vas a llevártelo Mira, 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 mira No, 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 no Ven a este perro ¡Hija! ¡Mío! Ah 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 Me gasté el flash para nada Me gasté el flash A ver, Doc, ¿qué opinas de esta partida? ¿Cuál es tu criterio aquí de análisis holístico? Gracias, Doc, por tus críticas ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pinche, Doc! Me deja ir hablando solo Sin tu habilidad de reducción de daño Ah, es una habilidad, wey No es la gran gozota Esas son las habilidades, ¿no? Me fastidia cuando dicen esas cosas y O sea, es una habilidad, wey Oiga, no, no puedo dar básicos, no mames ¿Por qué? Me huyó el cursor Voy a cerrar y entrar, ¿vale? Porque se me huyó el cursor Va, va, va Y es que está como O sea, el autoataque Ajá, es que está en Como No está activado Este wey No sé cuánto me debo pegar Para que golpee lo que yo quiero No llegó No llegó al tiro, ¿sí? No, 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 no Porque quería el heraldo Mira, sacando maestría ¿No te da pena, hijo? No le da, hijo No le da pena Por el Blitzcrank Sí, van por ti Pero yo voy a aprovechar Por el Blitzcrank Copa, puche por allá arriba Ah, no, mira Se les escapa Oh, sí llegó Hola, Blitzcrank A huevo ¿Y de qué que lleguen los otros? Tumbamos esto Me voy de aquí, wey Corre, 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 corre Yo tengo la armadura A mí no me hace nada Corre, 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 wey O sea, si se pendeja Le caigo, ¿viste? Kinen Kinen, vas a ser mío No, vas a ser mío Está por aquí, wey Ese se va a querer escapar Mira, mira Agárralo, wey Agárralo Yo lo destuneé, lo destuneé A ver quién lo mata Yo, perro Güey, mi copa se las hizo A toditos No mames Me está pegando la torre Ay, me asustó el pinche dog Iba a salir corriendo El dog al rescate Dog, no lo termines Ya va, wey No, se van a morir por los minions, wey Mira, son demasiados minions Ay No, ¿por qué me pegas torre Si yo te veo alejado? ¿La terminan, en serio? No Yo le quiero tumbar todo, wey Todo Todo, 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 todo Terminemos todo Gigi, si pisi Aquí con el ludir El violador Lo carriaron Oye